Delta Tron Rebel She was a hoe And she know it And I'm a dog baby You know I'm a bendy de smoking Con Delta Tron, si que hay rebel por tus bloques Olvidando fucking problems Perra llámame Isabel Rocky Baby pásame ese blunt Shorty pásame Y no te peguen mucho así que ve Por esos penjis que me está esperando el plug You know how we moving Ten cuidado con el soplón Sigiloso y por la sombra baby I'm gonna die you, no me quites más el tiempo Fuera de esta mierda Eso es lo único que tengo A ti te lo regalo baby Y yo se los vendo, es mejor que estar posteado Cortando droga en el vendo Ahora me llaman por drug And I say no Siguen llamando al funk Quieren mi flow, quieren mi J.O. Y ahora estoy vendiendo flows Versos y conciertos Y estoy metido en la mierda por trabajar de camello Yo soy loco, we're glad Sois el pequeño Y a mi me gusta el smoke, voy a fumarte como un leño Sobera don't fuck with us Zero feca, somos serios Ahora si no quieras donde sea Ya vas a vernos motherfucker Ya De poco a poco estoy subiendo Y esos netos me conocen Esos pavos hablan grueso Pero evitan el roce, la boca se la cocen Todos mis netos Ando prendiendo Adentro del estudio Un día agitado Y ellos cegados Cada día más pesado y más pegado Ando con Delta Tron Con Rebel prendiendo También con el Yeezy Manígate Kirisi Y esos tocados haciéndonos crisis Ni ellos creen lo que ellos dicen Me cago en tu game Salió mi can y le dañamos el plan Esos neros solo quieren hablar No hacen nada, solo vocifera En la movida está de más Profeca Les vamos a enseñar Lo que es el flow Lo que es el swag Lo que es el profesional She was a hoe And she know it And I'm a dog baby You know I'm a bendy de smoking Con Delta Tron, CK Rebel por tus bloques Olvidando fucking problems Perra llámame y zap rocky Baby pásame ese blunt Shady pásame Y no te peguen mucho Así que ve por esos penjis Que me está esperando el vlog You know how we moving Tengo ilo con el soplón Sigiloso y por la sombra Vivian gonna die young Fucking problems Me hice a rookie